Con el fin de seguir llevando la cultura y las artes a todos los rincones y públicos, abre la Universidad de Guadalajara su campus virtual, una plataforma que permitirá recorrer espacios culturales, tener acceso a festivales, eventos, conferencias, películas, conciertos y libros, mediante un formato similar al de los juegos en línea como Fortnite, donde el usuario elige qué recorrer, ver, consumir y cómo interactuar. Así lo explica el Coordinador General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, Igor Lozada. El campus virtual de la UDG tiene esta perspectiva, de generar una segunda vida allá arriba, pero con la intención de proveerte de cosas que te inspiren en la vida. Es decir, la cultura al servicio de estas herramientas de enajenación, por llamarlo de alguna manera. Estamos construyendo el Centro Cultural Universitario, es la primera pieza, las primeras piezas que se construyen. Se espera que el próximo año ya se pueda generar un avatar personal que pueda acceder a espacios virtuales como el Museo de las Artes, el Museo de Ciencias Ambientales, la librería Carlos Fuentes, la Cineteca, entre otros espacios. Por lo pronto, para los eventos de los próximos meses, se habilitarán funciones para su disfrute en tercera dimensión. Tú vas a poder entrar al mundo del MIT, al mundo de papirolas, al mundo de la Feria Internacional de la Música para Profesionales. Estamos invitando artistas a que intervengan en el espacio. Es decir, eventualmente tendremos artistas renombrados que tendrán eventos ahí. Estamos buscando para la FIL la posibilidad de hacer conciertos en 360 grados, que se puedan disfrutar dentro de la plataforma. Y la idea es que tengas de pronto, estamos por construirla, se está construyendo la Cineteca. Festival de Cine va a realizar de manera híbrida el evento, teniendo toda la sala de exposición, la va a tener en el Mundo 3D. El campus virtual de la Universidad de Guadalajara puede visitarse ya a través de udg3d.com o descargar la aplicación gratuita desde el teléfono celular como UDG3D. Señal informativa, Alicia Presto.